Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda, ahora del otro lado. Hello, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Arroba Crónicas de Crimen, y a nuestro Patreon, a que nos pichen un café, para que nos den follow. Ahí subimos información, fotos de nuestras crónicas, y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente puede escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. El viernes terminando de grabar los episodios de Waco. Casi a las 12 de la noche, y ya súper cansadas, le pregunté al acosío que sí, que seguía. Y le dije, literal, güey, no es que sea floja, pero hemos tenido mucho trabajo, y hay que hacer uno fácil, por favor. Fácil, entre comillas, ¿no? De eso es que podamos hacer el guión, yo hago el guión, tú tu perfil, y ya, así nos da tiempo de prepararnos para la crónica de Verónica, que es una sorpresa para ustedes. Y la Leti. Pues tenemos el de Hugo Osorio, asesino en serie que tenía una fosa de cuerpos en El Salvador. Y yo, perfecto. La información va a ser concisa, concreta, porque en Latinoamérica nunca hay investigaciones interesantes. Ya se la saben. Jamás pensé que elegir esa crónica tan fácil, entre comillas, iba a mandarme a un abismo sin fondo, y a cuestionarme sobre la justicia, igual que siempre, y a darme cuenta que no es solo nuestro país que desaparece gente. Que el gobierno desaparece gente, que no saben en dónde está. No solo aquí se matan o desaparecen a las madres que buscan incansablemente a sus hijos desaparecidos o a sus padres. Y tampoco es solo aquí que nos quieren tapar el sol con un dedo. La historia de este asesino va más allá de Chalchuapa, va más allá de las víctimas. Esta historia alcanza a un país que sabe el tipo de gobierno que tiene, y que salpicó a gente como a mí, que pensando que lo que sale en la tele, lo que nos alimentan con las noticias todos los días, era verdad. Me di cuenta que al igual que aquí, en El Salvador, viven una realidad que no necesariamente es la que vemos en las noticias que el gobierno permite que se muestre al mundo, y que gracias a periodistas valientes, a gente comprometida con la justicia y la verdad, es que estas noticias, es que estas verdades, en ocasiones, alcanzan la luz. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Hugo Osorio, el asesino de Chalchuapa. La crónica de hoy se las voy a platicar en dos partes. ¿Por qué? No, porque en realidad vayamos a hacer dos episodios sobre esta crónica que son los asesinatos de Hugo Osorio. La realidad de la situación, como les comenté, es que encontré otra buena crónica, una que sin duda va a ser para los pigeons, sencillamente porque no quiero problemas. No queremos. Entonces, píchenos un café y ahí la van a ver. ¿Cómo te dio sentir la investigación? Es que fue la misma situación, o sea, empecé a investigar pensando, easy peasy, lemon squeezy, y fue difficult, difficult, lemon, difficult. Porque hay mucha más información de la que pensé y al mismo tiempo no suficiente. Y no me imaginé la alcantarilla que estábamos destapando. O sea, en realidad fue, ah, guau, ah, guau, ah, guau. Y justo estábamos platicando hace rato. Qué impresionante sentir una historia en paralelo, aunque no sean las mismas circunstancias, el mismo país o de la misma manera. Esa situación de no sabemos exactamente qué es la verdad, no sabemos exactamente, ¿sabes qué tan? Tanto. ¿Qué tanto? ¿Y quién es o qué? Exactamente. Entonces, me puse bien apasionada con el intro, ¿no? Me gustó. A mí también. Y la investigación que estaba haciendo también, pero luego me puse a pensar que tal vez, que así como aquí no hacemos investigaciones completas, es porque de repente, pues, safety first, la crónica completa no la voy a lanzar. Y ya sé, me van a decir, ay, ¿pero qué dices si no la vas a subir? La voy a subir al Patreon. Me encanta que, pero ¿para qué dices que te costó tanto trabajo? Pues porque me cuesta, ¿qué quieren que haga? Pero sí, encontramos información muy intensa que no voy a compartir en YouTube. Únicamente va a estar para los patrons. Pero bueno, les voy a dar lo más que pueda de esta, específicamente de esta crónica. La gente que es de El Salvador y nos escucha ya. Saludos. Les mando un abrazo. Y la gente que no, voy a tratar de hacer esto con la mayor información posible, ¿ok? Fue todo lo que encontré. Literalmente fue todo lo que encontré. La Unidad Especializada de Feminicidios, en coordinación con la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, obtuvieron un resultado condenatorio favorable contra Hugo Ernesto Osorio Chávez. La jueza del Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 70 años por un doble femicidio de madre e hija. La jefa de la Unidad Especializada de Investigación de Feminicidio, Graciela Zagástume, dijo que la juzgadora avaló toda la prueba presentada en el juicio contra Osorio. La jueza ha identificado que los hechos fueron cometidos bajo la modalidad de violencia de género. Hay un dolo misógino. Agregó que esta es una condena ejemplarizante con la que se ha hecho justicia. El trabajo que se ha venido realizando de las Unidades Especializadas que ven estos casos y que combate la violencia contra las mujeres ha dado sus frutos. Fue lo que declaró la mujer. Y voy a leer el siguiente comunicado. El crimen por el cual fue condenado Osorio fue cometido el 7 de mayo del año 2021 en la Casa del Imputado ubicado en el Callejón Esteves del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, arrebatándole la vida a dos mujeres, madre e hija. Douglas Antonio Hernández Recinos y Hugo Ernesto Osorio Chávez fueron condenados a 36 y 18 años de cárcel, respectivamente, por haber agredido sexualmente a una menor con discapacidad en el año 2019 en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana. La condena de 18 años impuesta a Osorio Chávez se suma a una sentencia de 70 años que ya cumple por haber cometido otros crímenes. De acuerdo a la investigación fiscal, la víctima residía con unos familiares cuando conoció a Douglas Recinos, otro pariente cercano de la menor. Durante meses, este sujeto la agredió sexualmente cuando ella dormía hasta que consumó la violación en repetidas veces. En una ocasión, Recinos convenció a la víctima para que lo acompañara a visitar a Hugo Osorio y la dejó sola con él y la abusó de forma violenta. La víctima escapó y contó a sus familiares lo sucedido y se interpuso la denuncia en el año 2020. A Osorio se le procesó por delito de violación en menor o incapaz agravada y a Hernández Recinos por agresión sexual y violación en menor e incapaz agravada. La Fiscalía demostró con abundantes pruebas la culpabilidad de los dos violadores y logró obtener una condena favorable y hacer justicia para la víctima. Con estos dos textos, la Fiscalía del Gobierno de El Salvador presidido por Nair Bukele cerró uno de los casos más comentados y a la vez más censurados de ese país, de las víctimas, de los otros delitos y asesinatos. No vamos a hablar, bueno, ellos no, no vamos a tratar de platicarles un poco más y después con un poco de tiempo les vamos a platicar a los patrons todo lo que pasa alrededor de este caso en El Salvador. Así tal cual, comentando solamente de algunas otras víctimas, de algunos otros delitos y de algunos otros asesinatos. Con esos dos textos, la Fiscalía resume el caso de lo que pasó, de lo que les voy a hablar el día de ahora. Wow. Hice más o menos tres semanas que empecé a investigar este caso entre, como siempre, a Wikipedia para saber si había información de este caso y no del caso en sí. Normalmente, cuando necesito fechas de nacimientos, lugares, el cómo creció la persona que perpetró los asesinatos o las cosas. Normalmente, en Wikipedia es una buena fuente para encontrar eso. Obviamente, siempre corroboro las fuentes, pero regularmente ahí está toda la información. Yo entré a buscar información sobre esto y no había nada del hombre. Nada. Nada. Todavía hace como una semana busqué y no me salía nada y dije yo, qué raro que en Wikipedia no haya nada. como si ni siquiera lo hubieran encontrado culpable, como si ni siquiera nada. Y entonces, hoy, estaba investigando nuevamente, bueno, seguía haciendo esta cosa y el 22 de junio subieron información de este hombre. Igual, solo son dos párrafos. Se los voy a leer un poquito más adelante. Los vecinos supieron que algo andaba mal en esa casa verde cuando los gritos de una joven rompieron el silencio de su vecindario en Chalchoapa, un pequeño pueblo a unos 80 kilómetros de San Salvador, la capital de este país. Jacqueline Palomo Lima, de 26 años, y su madre habían sido atraídas a la vivienda sin ventanas por el hombre que vivía ahí, el ex policía Hugo Osorio, de 51 años, quien les había prometido información sobre el hermano desaparecido de Palomo, Alexis, dijo a Reuters, un miembro de la familia. Los vecinos llamaron a la policía cuando oyeron los gritos de Palomo la noche del 7 de mayo cuando huyó de la casa, pero fue alcanzada por Osorio, quien supuestamente la golpeó en la cabeza con un tubo de metal y la arrastró de vuelta al interior, supuestamente. Un teléfono descompuesto y una dirección inexacta provocaron que policías llegaran tarde a la vivienda del ex agente policial Hugo Ernesto Osorio Chávez, que vivía como a dos cuadras de la perra estación de policía. Este hombre acusaba de asesinar a hombres y mujeres y luego enterrarlos en el patio de su casa en donde al menos había 12 cadáveres. Minutos antes de que el 7 de mayo del 2021 terminara, los residentes del callejón Esteves, barrio de Apaneca en Chalchuapa, escucharon los gritos de una mujer que corría por la calle, pidiendo auxilio en un intento de escapar de su asesino que ya había matado a su madre y a su hermano. De inmediato, algunos vecinos tomaron sus teléfonos y empezaron a llamar al sistema de emergencias del 911 y a la subdelegación de la Policía Nacional Civil, PNC, de Chalchuapa. No encontré la llamada, la escuché, pero no la encontré, la escuché en otro podcast que al final se los voy a platicar y la llamada está un vecino del señor, del asesino este, marcando y está susurrando, le dice, es que estoy escuchando los gritos de una mujer, necesito que vengan y el imbécil del 911. ¿Qué? No lo escucho, necesito que hable más claro y el señor le sigue diciendo, necesito que manden a alguien porque escucharon a una mujer gritando, hay un hombre que la está matando y todos, pero ¿en dónde? Si no me dicen dónde, es que no puedo mandar a nadie y el señor le marca otra, cuelgan y le marca más tarde y le dice, necesito que manden a alguien, necesito que manden a alguien porque ya no van a alcanzar a llegar mientras ella esté viva. Pero el verdugo de la mujer tuvo tiempo para correr tras ella, alcanzarla y meterla de nuevo a su casa y asesinarla porque la policía tardó 70 minutos en llegar al callejón. Vivía a dos o tres cuadras de la estación de policía y llegaron 70 minutos tarde. En la oscuridad, los agentes empezaron a ver que en la calle había rastros de violencia que llegaban hasta la casa número 11. Para entrar, tuvieron que llamar a otros policías. En la entrada, había rastros de sangre. Cuando entraron, los policías vieron dos cadáveres de mujeres que horas después fueron identificadas como Mirna Cruz Lima de 57 años y Jacqueline Cristina Palomo Lima de 26, madre e hija residentes de una zona rural del municipio de Santa Ana, departamento del mismo nombre. Encontraron cuatro cuerpos más. Encontraron 11. Encontraron 12. Eran 27 cuerpos. Hay 13. Son más de 40. Algunos cuerpos más. La realidad de la situación es que al momento que escribo esto no queda claro y no por falta de búsqueda, sino porque el gobierno por alguna razón extraña que no es tan extraña para los que vivimos en Latinoamérica. Se ha empeñado en que no se den datos específicos, en que la información no salga al exterior. Cuando busqué acerca del hombre para darles contexto, esto como siempre, esto fue lo que encontré, el párrafo que estaba en Wikipedia. Y cito. Osorio trabajaba como policía y era presunto, a la fecha, lo escribieron el 22 de junio, presunto, miembro de un grupo delictivo organizado. Presuntamente asesinó a varias personas cuyos cuerpos se enterró en su casa de Chalchoapa. A varias personas. No hay un número. La mayoría de sus víctimas eran mujeres a las que atraía con engaños a través de las redes sociales, en las que les ofrecía empleo como una oportunidad de emigrar a Estados Unidos o simplemente las invitaba a citas románticas. Una vez que llegaban a su casa, las sometía, abusaba sexualmente de ellas y las asesinaba. Se sabe que sus dos últimas víctimas, una mujer de 57 años y su hija de 26, fueron asesinadas a golpes con un tubo. Cuando fue detenido el 7 de mayo del 2021, confesó los asesinatos a la policía. Osorio fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a 70 años de prisión el 10 de junio del 2022. Eso es todo lo que había. Es tremendamente poco. De un caso... ¿De un caso tan grande? Tan sonado. Porque les voy a decir algo. Este caso no lo pidieron los crónicos. Nos estuvieron mandando. Sí. Muchas veces. Nosotros... Yo no me hubiera enterado de este episodio. No. No lo pidieron en repetidas ocasiones. Y esto fue todo lo que encontré. Y pues curiosamente alguien más no de este caso pero que estábamos comentando y nos dice ah sí la cárcel fue la natal en el video. O sea sabíamos cosas del país obviamente pero así específicamente de este caso yo no sabía. Entonces José Cruz se levantó agitado de la cama el 8 de mayo a las 6 de la mañana. Un vendedor de ataúdes de la funeraria Chacón de Santa Ana lo despertó con los incesantes golpes que daba contra la puerta de su vivienda. Cuando finalmente abrió el hombre soltó el asunto de una vez y le dijo sin delicadezas que el cuerpo de su hija Mirna y su nieta Jacqueline Cristina habían sido encontrados por la policía en una fosa clandestina ubicada en el traspatio de una vivienda del callejón Esteves en Chalchuapa. José quedó desconcertado. Tomó su viejo celular de teclas su mascarilla azul y de inmediato se subió al vehículo de la funeraria para ir a la escena del crimen. En el camino buscó los números de Mirna y Jacqueline y las llamó pero nadie contestaba. La noche anterior su hija Mirna le había llevado la cena a su casa como solía hacerlo todas las noches. Su nieta Jacqueline también había llegado para desearle buenas noches. Recuerdo que ella me dijo que me quería que me cuidara y que cuidara a mi señora. Ahora pienso que tal vez en su corazón ya lo sentía. Esto le relató José a una revista que se llama Gato Encerrado. Al llegar a la escena los policías y fiscales le explicaron a José que la casa acordonada con cinta amarilla era de Hugo Ernesto Osorio Chávez un ex policía que confesó haber asesinado y enterrado en su patio a varias mujeres. La cifra exacta y detalles del caso son tratados con hermetismo por las autoridades como ya se los mencioné. José conocía a Hugo Osorio pero no como un feminicida en serie sino como un hombre que dos meses atrás empezó a llegar a la tienda de comestibles que su hija Mirna tenía en el centro de Santa Ana. Vecinos y otros familiares le dijeron a una revista que Osorio se ganó la confianza de Mirna y sus hijos Jacqueline y Alexis a tal punto que en algunas ocasiones el que atendía la pequeña tienda era Osorio. Por la confianza que había Mirna le contó a Osorio que su hijo Alexis ya no podía seguir estudiando el cuarto año de medicina en la Universidad de El Salvador por la situación económica en la que quedó la familia Lima tras la cuarentena o sea el COVID y el impacto de la pandemia en su negocio. Fue entonces cuando Osorio le aseguró que su hermano era coyote y que podía llevarlo a Estados Unidos por 7 mil dólares para buscar trabajo. Aunque José no estaba del todo de acuerdo ayudó a su hija Mirna a conseguir el dinero a través de préstamos y venta de sus pertenencias. No fue una tarea fácil juntar el dinero ya que la familia se sostenía únicamente de las pocas ganancias que dejaba la tienda de Mirna y del salario que Jacqueline ganaba en una gasolinera de la zona. Tras reunir el dinero Alexis se despidió de su abuelo el 7 de mayo a las 9 de la mañana y luego se marchó. Supuestamente hacia Estados Unidos con el hermano de Osorio. Ese hermano de Osorio también fue encontrado por las autoridades entre la pila de cadáveres enterrados en una de las 7 fosas del interior de la vivienda del callejón Esteves. En la noche según supe a Mirna le llamaron con el engaño de que Alexis había sido secuestrado y ella como mamá fue a ver la casa de ese señor la de Osorio. Esto le contó José a la revista. Es incierto lo que sucedió desde que Mirna y Jacqueline salieron de su vivienda en Santa Ana y llegaron hasta el interior de la casa de Osorio en el callejón Esteves. Lo que sí ha salido lo que sí ha sido explicado a la revista Gato Encerrado por los vecinos de Osorio es que pasada las 10 de la noche el 7 de mayo fueron escuchados los gritos de una mujer joven que pedía auxilio entre la vivienda de Osorio y el gañal que está a un lado del callejón. Esa mujer era Jacqueline según la escueta explicación del oficial del caso. Detrás salió Osorio con un tubo de hierro en las manos quien la alcanzó fácilmente porque Jacqueline tenía una pierna lastimada y no logró huir. Cuando la tuvo cerca la golpeó muy fuerte en la cabeza con el tubo y luego la arrastró hacia la casa. Y escuché muchos episodios busqué en diferentes partes y en un artículo en una revista de Estados Unidos decía que cuando él les llama le dice que número uno fue el mismo día que su hijo se supone Alexi se había ido a Estados Unidos. Le hablan en la tarde a Mirna y le dicen alguien lo secuestró. Entonces cuando llega Mirna lo que dicen es que muy probablemente vio el cuerpo de su hijo en la casa de Osorio y Osorio la asesina. Le había pedido dinero para lo del rescate pero ella se fue sin dinero porque no tenía nada. Juntaron los 7 mil dólares con lo que lo iban a cruzar a Estados Unidos y era todo el dinero que tenían. ¿Para qué? Para que su hijo se fuera a Estados Unidos a buscar una mejor posibilidad de vida para todos para que les mandara dinero. Él estaba estudiando era estudiante de medicina. Entonces cuando ella ve cuando Jacqueline ve que Osorio está atacando a su mamá se mete en la pelea ella hacía ejercicio todos los días por eso es que sale corriendo se zafa y sale corriendo empieza a pedir ayuda y obviamente en un país que siempre ha sido gobernado por las pandillas y por la inseguridad y esto no es algo que me estoy inventando no es algo que nadie sepa es algo sabido por todo el mundo a los vecinos les da miedo hablar a la policía directamente en voz alta o salir a tratar de ayudar a la muchacha que está corriendo a Jacqueline y le hablan en secreto a la policía y la policía tarda más de una hora en llegar entonces le da tiempo para asesinarla sin los gritos de ella sin que la policía hubiera llegado ese día jamás hubieran encontrado absolutamente nada absolutamente nada los vecinos horrorizados llamaron al número de emergencias de la policía pero los primeros policías que llegaron al lugar tardaron como les dije más de 60 minutos una publicación del faro afirma que la razón de la tardanza es que el teléfono de la sede policial más cercana a menos de un kilómetro de distancia y cinco minutos como corroboró esta revista a cinco minutos vivía en la casa de la policía estaba descompuesto el número de la estación de policía estaba descompuesto el faro también explica que los policías notaron un rastro de sangre en la entrada de la vivienda y forzaron la puerta para ingresar en la casa encontraron los cuerpos de Mirna Jacqueline y a Osorio haciéndose pasar por muerto entre los cadáveres lo más bajo de los cuadros en la escena José no pudo ver los cuerpos de su hija Mirna ni de su nieta Jacqueline tuvo que esperar hasta la tarde para ir a reconocerlos al Instituto de Medicina Legal de Santa Ana en donde comprobó que eran ellas a pesar de que estaban irreconocibles y sus rostros estaban desfigurados mi hija Mirna tenía quebrado el cráneo se le veía el golpe del tubo en la parte izquierda de la cara y mi nieta la que tuvo el valor de huir y gritar tenía la cara irreconocible y las piernas heridas explicó el paradero de su nieto Alexis aún seguía siendo insoportable incógnita para José las autoridades aún no le habían dado respuestas ni explicaciones a pesar de que ya habían hecho las pruebas de ADN para determinar si alguno de los cadáveres encontrados en la casa de Osorio era el de Alexis a Alexis se lo regresan dos semanas después porque uno de los cuerpos que estaba ahí era el de Alexis desfigurado y el señor platica que se lo entregaron en una bolsa lleno de gusanos al cuerpo de su nieto que habían asesinado el mismo día que a su hija y a su nieta dos semanas después engusanado y el señor dice me lo entregaron mi nieto no era ningún animal me lo entregaron todo lleno de gusanos como si no les hubiera importado un empleado de la fiscalía le aseguró que en un plazo de 15 días sería el mismo fiscal general Rodolfo Delgado quien se encargaría de darle noticias sobre lo que ocurrió con Alexis que fue lo que sucedió a final de cuentas tras una semana en la que el gobierno había intentado cerrar los flujos de información y controlar la narrativa del caso incluso abriendo procesos sancionatorios a empleados públicos que abren con la prensa el faro logró obtener una información sobre la barbarie que ha dado la vuelta al mundo algunos vecinos que observaron el escándalo se comunicaron al 911 para denunciar la primera llamada se registró a las 10 de la noche según un reporte policial al que ese periódico tuvo acceso la sede de la unidad de emergencia que se encuentra en el Salvador recibió la llamada y se comunicó con la subdelegación de Chalchoapa Santa Ana pero el teléfono no sonó porque no servía tenían dos semanas sin funcionar porque una tormenta eléctrica dañó la línea háganme el favor está muy la sede de la unidad de emergencia no tenía teléfono después de más de 30 minutos de intentarlo y que no les contestaban y que no sé cómo en un país que no es tan grande no sabían que entre una delegación y otra a la otra delegación no tiene teléfono después de más de 30 minutos de intentar comunicarse con ellos el personal del sistema de emergencia se comunicó por radio con los policías que se encontraban en turno porque no se les ocurrió antes dos de ellos salieron en la patrulla hacia el lugar que estaba a una distancia de un kilómetro el teléfono descompuesto no fue el único impedimento los agentes no sabían en cuál casa vivía Osorio por eso pasaron tres veces por el callejón hasta que un vecino salió a la calle y le indicó que se trataba de la casa número 11 Osorio se desempeñó como policía desde el 97 hasta el 2005 cuando fue destituido por ser acusado de conducta sexual agresiva informó el ministro de justicia y seguridad pública Gustavo Villatoro el jueves 21 de mayo el funcionario agregó que el expolicía estuvo cinco años detenido por estupro o violación de menores los policías bajaron del carro y en la entrada de la vivienda había sangre como ya se los mencioné abrieron la puerta a la fuerza cuando ingresaron en la sala estaban los cuerpos de Mirna y Cristina en el patio había una fosa y alrededor estaban los cadáveres de Alexis el hermano de Osorio Alexis y el hermano de Osorio quien según la teoría fiscal fue asesinado por el mismo Osorio no se sabe cuándo entonces no sabemos si lo mató ese mismo día o si ya lo había matado cuando llegó Alexis ahí sobre el cadáver de uno de ellas se encontraba el expolicía Osorio cuando los agentes empezaron a buscar no vieron a nadie parado entonces empezaron a buscar a la persona y después se dieron cuenta que Osorio estaba encima de una mujer haciéndose el muerto porque no pudo dejar de moverse dijo una de las fuentes judiciales que participan en el caso otra fuente policial dijo que Osorio confesó haber observado a la patrulla transitar frente a su casa y por eso decidió cortarse las venas y fingir que estaba muerto Osorio fue trasladado al hospital de Chachoapa para ser atendido en algunas imágenes difundidas en medios de comunicación después de la captura Osorio aparece con vendajes en sus muñecas horas más tarde en la casa de las autoridades en la casa las autoridades encontraron enterrados cadáveres la cifra sigue siendo un dilema ya que los representantes de la fiscalía ministerio de justicia y policía no dan una cantidad exacta como lo dije encontraron tres luego siete luego once luego cuarenta luego veintisiete luego simplemente se limitaron a decir varios cadáveres al inicio de esta investigación circuló en redes sociales que Osorio confesó haber puesto en las fosas un total de cuarenta y tres cuerpos ahora en español en los artículos que leí en español no viene no sé si sea cierto en un artículo que leí de Estados Unidos y en un podcast que escuché de allá dicen que las fosas que la fosa en donde estaba medía más de tres metros en donde estaban los cuerpos los que estaban amontonados no en donde estaban Jacqueline y Mir sino en donde estaban los demás cuerpos y la pregunta era ¿cómo le hacía para meterse y acomodar los cuerpos y luego salirse? entonces había otra persona u otras personas pero esta información no sé si es cierto o sea no sé si estaban tan honda las fosas porque no hay información claro entonces luego el antropólogo forense de la fiscalía Israel Tikas que les voy a platicar más adelante dijo que hasta el martes 18 de mayo habían encontrado 15 cuerpos sin embargo esta declaración provocó que la fiscalía dirigida por el fiscal impuesto por el Nayib Bukele abriera un expediente disciplinario a Tikas que tiene más de 30 años de experiencia para atender esos casos en la conferencia de prensa del viernes 21 de mayo que ocurrió en la escena el ministro Gustavo Villatoro redujo la cuenta a 8 cuerpos este periódico habló con 3 fuentes involucradas en el caso y coinciden en que el traspatio de la vivienda e incluso dentro hay 6 fosas y de ellas faltan 4 por procesar en la primera había 18 cuerpos enterrados 14 de las víctimas eran mujeres 2 niños y 2 hombres una de las fuentes policiales dijo que Osorio utilizó cuchillo y a los demás los mató con un tubo de hierro esta misma fuente dijo que el ex elemento de la policía ofreció trabajo a las víctimas y luego las mató sobre los otros 9 procesados contra los que Osorio declarará en cantidad de testigo hay muy poca información porque una vez que empezó a decir que los había asesinado a cooperar empezó a cooperar y metió a otras 9 personas eso es lo que tenemos de información esa es la información que está ahora aquí voy a hacer un paréntesis porque ya casi termino no hay mucha información pero les voy a decir porque este caso es tan interesante estos asesinatos estos cuerpos fueron encontrados después de que el gobierno de este país ya tenía a la gente a los de la M a los más salvatrucha y a otros gangs y a otras pandillas pandillas y ya los había metido en la cárcel sabemos que salió en la tele él tuiteó y todo que estaban ahora en un país muy seguro que estaban terminando con la violencia que los pandillas ya no los iban a estar amedrentando pero estos cuerpos estas personas empezaron a desaparecer después de que ya estaban en la cárcel entonces fue Osorio solo si se estaba desapareciendo tanta gente porque la policía no sabía que se estaba desapareciendo tanta gente ¿cómo explicas que esta persona tuviera si fueron tres si fueron cinco si fueron siete si fueron cuarenta el número que haya sido tantas personas enterradas en su patio a un kilómetro de la estación de policía sin que la policía supiera que esta gente estaba desaparecida ¿no te sonó como al al caso del que era árabe que agarraron en Ciudad Juárez el curi se murió se murió esa semana que lo pero que lo atrapan y dicen ah ya encontramos al único autor físico e intelectual e intelectual de todos los asesinatos de Juárez y mientras estuvo detenido seguían pasando y ah es que está dirigiendo todo desde la cárcel entonces si suena como a eso pero también suena como que a ver pues la misma de siempre me estás diciendo que ya no tienes violencia que la estás y en contraste a un solo güey que tiene muchos cuerpos que ahora ya nada más nos limitamos a decir varios cuerpos ¿saben? por eso esto es tan conflictuante también me perturbó muchísimo el tiempo que pasó entre que encontraron las fosas y hasta que empezaron a entregar ah no chica entregaron a Jacqueline a Mirna y a Alexis y a otra chica la mamá fue ahí porque llevó la foto sí no no les han entregado a nadie más no todo no pero a ellos pues o sea el tiempo con la señora que fue a buscar a su hija pasaron más de 40 y no sé cuántos días y fue porque ella se aferró y entonces creo que y lo que le entregaron es de ¿cómo crees? no corresponde con el tiempo que ha pasado pero sí pero ella dijo que o sea que cuando la vio ella supo que sí era su hija sí claro pero lo que le entregaron después porque le entregaron nada más los huesos pero es que su hija ya tenía mucho tiempo perdida cuando la encuentran su hija no tenía poquito tiempo perdida ella tenía estamos hablando de diferentes yo creo porque ella tenía no la señora que yo te digo tenía semanas meses perdida y cuando va y lo reconoce también ahí a la casa y a los otros 40 y tantos días le entregan nada más los huesos y ella dice mi hija tiene meses desaparecida ¿cómo crees que nada más me estás entregando los huesos? ¿dónde está todo lo demás? y le dijeron bueno es una de las 17 cajas que están ahí es una caja blanca la puede ver ahorita y después se va a sellar y olvídese de volver a verla entonces realmente todos los demás cuerpos a lo mejor entregaron cuatro o cinco todos los demás cuerpos que estaban ahí se hizo un colectivo después de la investigación porque una señora que estaba buscando a sus dos hijos que no los encuentran ahí ella va y denuncia se perdieron mis dos hijos y la policía le dice pues tú tuviste la culpa porque no veniste a buscarlos rápido o sea son 48 horas ya pasaron 48 horas ¿cómo crees que te vamos a ayudar? además este pues tus hijos andaban en la calle y sale no sé si es el fiscal no me acuerdo la verdad y le dice él frente de la televisión en una rueda de prensa sale diciendo estos dos tenían nexos con las pandillas y la señora está tan triste y con el corazón tan roto y aún así ella hace su propia rueda de prensa y dice mis hijos no eran pandilleros mis hijos no tenían ningún nexo con las pandillas porque están echando mentiras en dónde están mis hijos y entonces me puse chinita la señora se hace pues más mamás voltean a verla y se dan cuenta de que ey o sea ella sale diciendo me alejaron a toda mi familia porque tenían tanto miedo que los conectaran conmigo porque yo le había dicho al gobierno dónde están mis hijos estás echando mentiras pero entonces empezó a recibir apoyo de otras mamás buscando sus hijos y de otros papás buscando sus hijos y está bien cabrón porque es esa parte de la resiliencia de los papás de güey dónde están o sea al momento que cerré la investigación terminé sorry terminé de escuchar un podcast que neta les recomiendo que escuchen se llama humo y está en sonoro el muchacho dice al cierre de esto que estoy haciendo hay 20 mil personas desaparecidas en salvador hay personas entre hijos e hijas y hay papás mamás familias buscándolo que se hizo un colectivo a raíz de que esta señora le dice a la policía no estés echando mentiras mis hijos no eran no es cierto los dos estaban estudiando y salieron un día y nada más ya no regresaron entonces no puedes decir que mis hijos eran pandilleros les digo otra vez a las demás personas no saben quiénes eran ¿por qué? porque no se ha dado más información y ahí lo voy a cerrar no se les ha dado más información me voy a regresar a Osorio desde el momento en que Osorio cayó preso comenzó a confesar sus crímenes empezó a confesar sin necesidad de llegar a un arreglo en cuanto lo agarraron voy a decir tráiganme para confesar sin necesidad de llegar a un arreglo judicial de acuerdo a una fuente que participó en la detención él dijo las fosas están aquí y allá en el patio dijo todo cuanto medían no hubo necesidad de nada de querer sacarle de nada información porque él dijo todo el día viernes 21 de mayo durante conferencia de prensa el jefe de la unidad antipandillas y casos de homicidio Max Muñoz dijo que había otorgado criterio de oportunidad al acusado porque otras nueve personas estaban involucradas en el caso y enfrentaban cargos penales al señor Hugo Osorio se le dio un criterio de oportunidad parcial única y exclusivamente por nueve casos por nueve casos son nueve casos de personas a las que él culpo no de nueve casos de esos otros homicidios el nuevo jefe fiscal aclaró que la participación del acusado fue lanzar los cadáveres al pozo y por tanto era el único testigo de las personas que en la autoría principal cometieron los homicidios y feminicidios es decir el hombre estaba diciendo que alguien más no sabemos quién estaba matando a esa gente y a él le llevaban los cuerpos únicamente enterrarlos en esas fosas en su casa en el patio de su casa sí lo cual puede que no sea cierto no te suena descabellado pero tampoco me suena descabellado con todo lo que les acabo de platicar y por qué porque de las personas que él asesinó él se acordaba y dio santo y seña de las mujeres que él asesinó ya de la mamá que dices tú que va y busca a su niña que es la que se llevan a trabajar en la tienda de celulares él dijo quién era y dijo cómo lo había perseguido hasta que la muchacha aceptó el trabajo se la llevó a su casa junto con otro amigo y la mataron súper jovencita sí hay que la policía también le dijo sí la policía le dijo y por qué dejó de que su hija trabajara pues es su culpa para que la manda a trabajar si tan solo la vamos a meter a usted a la cárcel porque su hija está desaparecida y pues tiene 16 años porque le dio permiso de trabajar y el ajá la cosa es que en el contexto socioeconómico de ese país y de muchos otros de Latinoamérica no es tan loquísimo que estén chavos trabajando tú y yo empezamos a trabajar en la adolescencia a los 16 ajá a los 16 a los 16 también aunque dije que tenía más el criterio de oportunidad básicamente consiste en que un acusado confiesa o delata a otros criminales a cambio de beneficios para él el artículo 18 del código procesal penal lo regula y dice el fiscal podrá de acuerdo a los elementos recabados en investigación prescindir total o parcialmente de la persecución penal de uno o varios hechos de los imputados como delito respecto de uno o alguno de los partícipes o que ésta o que ésta se limite a una o algunas de las clasificaciones jurídicas posibles en los casos siguientes entre las condiciones para que pueda ser aplicado el beneficio está que existan pruebas de que el imputado intentó evitar el delito o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o otro más dice la ley y como este Osorio hijo de su Osoria dijo ah yo les voy a ayudar a decirles quienes fueron entonces está contribuyendo decisivamente a esclarecerlo y entonces ya es un testigo y entonces nada más tiene dos cargos de asesinato tres con Alexis pero nada más lo acusan de dos nada más está en la cárcel por dos y una violación ante la ola de repudio en redes sociales ante la idea de que la justicia conceda criterio a Osorio el presidente Bukele reaccionó en Twitter o X diciendo ahora también está dando información para condenar a nueve de sus cómplices entonces nos estén chingando porque se quejan si ya va a cooperar ya vamos a cerrar el caso si bien la figura de criterio de oportunidad solo tiene sentido para quien haya participado en el crimen en el caso de Osorio y al menos según las fuentes que participaron en el reconocimiento de la escena del crimen en primer momento la medida es extraña pues el asesino confesó desde el primer desde el inicio haber cometido varios de los crímenes y ayudó a los policías a comprender la escena todo esto luego de que fracasara su estrategia de hacerse pasar por un cadáver entonces que fuiste o no fuiste porque ya declaró en cuanto lo atraparon de claro y luego le van a dar chanza de siempre porque está cooperando para decir quién mató en realidad a las personas porque él solo las enterró eso es todo lo que me voy a permitir decir aquí miren ni siquiera ni siquiera sabía si íbamos a grabar esto ahora que empezamos a hacer el análisis de todo esto y obviamente pues voy a poner lo que está ahí ¿no? la información que sale pero hay un podcast que les voy a recomendar y se llama humo está en sonoro está en inglés y en español está en inglés y en español si lo quieren escuchar y ahí viene información de la que yo no soy dueña pero que de verdad esta última semana me la pasé escuchando y lo regresaba y escuchaba otro episodio y lo regresaba son ocho son ocho episodios en total y si quieren enterarse un poquito más de qué es lo que está pasando vayan y escúchenlo no estoy diciendo que sea la verdad total y absoluta pero es un trabajo periodístico pero es un trabajo periodístico de calidad y si no fuera algo que estuviera muy pegado a la realidad no hubiera causado tanto tanta molestia digámoslo así ¿no? entonces para los pageants lo voy a poner en el Patreon por si alguien quiere si tengo nuevos pageants esta semana después de que salga este episodio no los voy a aceptar los voy a bloquear porque no van a entrar nada más a estarme escuchando este no no es cierto lo voy a poner ahí y ya es toda la información que puedo darles y pero bueno esa es toda la información que tengo ¿qué encontraste chica? vamos a hacerle una disección a Hugo Ernesto Osorio Chávez ojalá nació en 1970 en El Salvador y ya eso es lo que tenemos dato muy importante me parece él creció durante la guerra civil de El Salvador ¿por qué? me parece muy importante porque siempre tenemos que entender el contexto psicosocial de una persona para poder hacer un buen perfil a él lo perfilaron psiquiatras y psicólogos forenses y clínicos entonces vamos a empezar engañaba a las mujeres haciéndoles promesas de trabajo para irse a Estados Unidos o para México y lo delata una chica en un momento una chica que lleva a su padre a la reunión en donde lo van a ver y se les hace sospechoso le van a la policía etcétera otra cosa muy importante de él los vecinos comentan que él no tenía ni amistades ni familiares que se vieran cerca de él y que no convivía con los vecinos casi nunca nada más con las mujeres y nada más una vez que ya las tenía como más o menos cerca que ya tenía como rato entonces ya se convertía en una persona súper encantadora muy dicharachera muy simpática muy abierta o sea completamente alejado excepto de sus víctimas ahora ya que él ya nos contó se desempeñó como policía del 97 al 2005 y fue instituido por acusaciones de conducta sexual agresiva ¿qué tipo de conductas? estupro que es una agresión sexual realizada con o sin violencia que consiste en engañar a una persona menor de edad para obtener o tener acceso a actividades sexuales con esa persona y es con o sin violencia ¿por qué? porque forzosamente lleva una manipulación aprovecharse de la situación mental o del estado de inconsciencia o de alguna incapacidad o simplemente porque son menores de edad y se les está manipulando entonces este sería como ahí tenemos datos importantes de él que sería que no se relacionaba con personas a su alrededor y que siempre estaba engañando y mintiendo adicional a los asesinatos y las agresiones sexuales ¿sí tienes que tuvo hijos con tres mujeres diferentes? sí sí tuvo tres hijos con tres mujeres diferentes otra cosa muy importante del ambiente socioeconómico de Hugo Ernesto está en la frontera cerca con Guatemala ¿y por qué es importante? porque son países incluyendo el nuestro pero estamos hablando ahorita del Salvador que fueron colonizados por los españoles ¿y por qué es importante? porque eso determina de muchísima manera la la cultura con la que se crece el acceso a la educación el acceso a los recursos el tipo de personas que están creciendo ahí ya crecen como con un estigma y con ciertos limitantes agrégale la pobreza en la que está ese país la frontera con otro país también con muchos conflictos con muchas situaciones tan cerca de otros países igual en pobreza no extrema tal cual o no de manera generalizada pero todos estos son países que fueron colonizados ¿y por qué lo menciono? porque cuando llegan los españoles al Salvador intentan no intentan comienzan a mezclarse o comienza el mestizaje por diferentes situaciones pero las principales era convencer a los nativos de que eran parte de la sociedad que estaba llegando a colonizarlos para quitarles sus recursos entonces otra vez es un país que ya trae esta situación de manipulación de estar engañando de estar quitando recursos entonces yo pienso otra vez que al igual que nuestro país que también tiene mucha influencia de Estados Unidos es esta situación de si no me estoy aprovechando si no estoy engañando no voy a poder hacer nada que no tranza no avanza exactamente muy importante resaltar que a esta persona si se le hicieron los estudios psicométricos y psicológicos para sacar un tipo de perfil tanto otra vez psicológico como criminal se se buscaba poderlo encasillar o etiquetar de alguna u otra manera entonces las autoridades inicialmente deciden perfilar a Osorio como una persona que nada más estaba buscando satisfacer sus deseos sexuales y deshacerse de la evidencia porque es diferente decir es que es un violador que tuvo que matar a sus víctimas a es un asesino en serie o es un asesino sicario o por dinero según la evidencia que tampoco es clara no necesariamente sería o un asesino en serie o un sicario o un agresor sexual es una combinación de todos entonces querer encasillarlo en una sola cosa sería yo pienso quitarle un poco la complejidad a los crímenes que estuvo cometiendo y de alguna manera hacerse la más fácil porque mató a su hermano mató a su hermano teóricamente pues por lo menos estaba desaparecido no por lo menos encontraron el cuerpo de su hermano ahí si tomamos en cuenta que si había un modo super andy que era engañar a las personas con una promesa de trabajo ahí sería entre manipulación y no tener cuidado por el bienestar de las otras personas estar transgrediendo los derechos de las otras personas estar cometiendo crímenes otra vez engañando mintiendo robando etcétera todos esos todas esas características o comportamientos lo vemos en un antisocial de la personalidad no me no me encajó tanto como en un narcisista porque no me parece como que tuviera aires de grandeza ni que se sintiera como con como con derechos sobre otras personas porque él era mejor sino más bien como una persona que no le interesa el bienestar de otros y que estaba dispuesto a estarlos engañando porque una de sus exparejas dice o sea se iba nunca estuvieron juntos o sea eran pareja pero nunca vivieron juntos tuvieron hijos y ella dice él dejaba de venir meses y luego venía y quería que tanto los niños como yo o sea que yo me pusiera y le hiciera comida y se pasaba aquí abraza a los niños de repente les llevaba pastel en su cumpleaños y luego dejaba de ir otra vez tiempo y luego cuando quería regresaba otra vez y ella dice él esperaba que yo lo trataba como si ayer hubiera sido el último de que ajá como que si le pusiera pausa y que eso sí sería muy narcisista él nada más existes cuando yo te estoy viendo eso sí sería que otra vez no me encajaría tanto como tal el el trastorno narcisista pero tal vez sin muchas de las características lo que sí es no pude encontrar el diagnóstico tal cual o sea no pude encontrar un informe final pero sí encontré y si no pudimos encontrar en dónde vivía qué hacía en su juventud sus papás nada nada lo que sí encontré es que y esto es por otra vez el trabajo periodístico que hicieron otras personas que nosotros pudimos obtener que sí hay posibilidad de otros trastornos psicológicos y yo me pregunté como cuáles incluso si presentaron un antisocial de la personalidad no le exentaría de su responsabilidad judicial ni social es decir para ellos es un no importa cualquier padecimiento que tuviera incluso un antisocial de la personalidad él siempre supo que era lo que estaba haciendo y dije pues sí o sea hasta ahorita no hemos visto una persona además de Richard Ramírez que realmente pudiéramos decir no es que no sabía qué era lo que estaba haciendo o tal vez digo por hablar de hombres de mujeres pues tuvimos siempre olvido los nombres las dos señoras que tuvieron depresión postparte o sea son situaciones muy diferentes ahora si quisiéramos decir como bueno era un asesino en serie entonces o era un sicario o era los dos podríamos decir tiene características que le que encajan en cualquiera de esos dos perfiles criminales que sería como la cantidad de víctimas el tiempo que hubo entre cada uno de los hechos el modus operandi que era aunque sí flexible bastante consistente de cualquier manera muchas víctimas en un periodo de corto tiempo con fines económicos que eso sería más como de un sicario pero también hay asesinos en serie que lo hacen por beneficiarse económicamente de otras personas entonces otra vez querer decir es uno o el otro o querer etiquetarlo como nada más crimen organizado o nada más un homicida en serie o nada más o los dos o sea sería como quererle quitar muchísima información quererle quitar muchas capas y yo pienso que es bueno a mí me convence más que hubiera sido no él solo sino que más personas hubieran participado eso explicaría muchas cosas y pues ya otra vez o sea al final que yo pienso que si era un antisocial de la personalidad si tenía rasgos narcisistas tiene tiene digo tenía pero tiene porque sigue vivo gracias por acompañarnos en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regálenos un review en iTunes y o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube píchenos un café en el Patreon y regálenos muchos likes y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas mándenos un correo a info arroba crónicas de crimen punto MX como les repetimos en todas las crónicas crean los instintos siempre si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti bye Jackie bye Crónicos toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod